Hemos estado con ustedes desde hace algunos años y nuestra música los ha ido acompañando ustedes y esta canción en particular ha tocado que de repente íbamos al norte y están estos señores bien machos y el pantalón y la hebillota y el sombrero a todo lo que da pero yo cantaba esta canción y se ponían a llorar como degenerados acordándose de algo era por sentimiento y entonces a ver si a ustedes les remite algo No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí cómo explicar que ya acabó que el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián y la distancia no ayudó Algo cambió, alguien llegó y no tiene remedio Ay amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname Sé que es duro Sé que es duro y no sé lo que hacer Si quieres verme Alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver Quisiera ser tu amiga Nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces está, a veces está, a veces no Y no hay quien lo controle Ay amor, perdóname Ay amor, entiéndeme Ay amor, entiéndeme Ay amor, entiéndeme Todo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer Gracias respetable, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Ay que lindo ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo!